El Gato, el Gato Abriendo puertas, va llegando la madrugada Si ganas bien, trae el café, se cuela en la casa Canción alegre, para que ganes bien sobre el mar No me desviertes, que esto parece un sueño real Con lo que te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Con lo que te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia, te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto Dejo gota hasta palenque Me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella La madre naturaleza Te di una forma de ser Colombia, te adoro tanto Y siempre me enamora tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Noche de fieste, todos vienen a celebrar Noche de fieste, todos vienen a celebrar Noche de fieste, todos vienen a celebrar Y siempre de fieste, todos vienen a celebrar Y siga bendiciendo tu encanto Y siga bendiciendo tu encanto Noche de fieste, todos vienen a celebrar Noche de fieste, todos vienen a celebrar Noche de fieste, todos vienen a celebrar Love this Disney movie? Stream it along with more of your favorites On Disney Plus I'm so glad we had this chance To celebrate Disney's 100th anniversary together To anyone who's ever wished upon a star Let's make a special wish right now For another 100 years of Disney magic, memories and more And drop by ABC every Sunday night For your favorite family films On the wonderful world of Disney Okay Tink, that's your cue Good night everyone Now an encore presentation of Once Upon a Studio On the wonderful world of Disney